Mi nombre es Giancarlo Pontaño Valencia, nací en Tachina, parte del norte de Esmeralda, parte del campo. De muy pequeño no me gustaba el fútbol, a mi me gustaba correr posta, me gustaba eso, me encantaba eso. Pronto en la escuela que yo estudiaba me llevaron a participar en un campeonato de esos casas escolares y ahí creo que me dio un profesor y me dijo que si quería jugar fútbol, a mi no me gustaba pero él me dijo que si quería jugar que yo podía jugar y bueno yo fui, me gustaba la diversión. La experiencia es que no me lo esperaba porque yo lo tomaba como un pasatiempo, una diversión. La verdad ya cuando comencé a jugar y me querían varios clubes, me querían llevar a muchos equipos, me sentía cada vez más contento y me gustaba cada vez más. Bueno yo seguía mi sueño, quería salir y bueno acá estoy. Mi proceso antes de llegar a Barcelona estuve en varios clubes de segunda. Pasé por Fuerza Amarilla y bueno ahora llegué a Barcelona y gracias a Dios. La verdad yo estaba en Fuerza Amarilla pero yo, o sea, mi oportunidad era porque me tocaba jugar antes de Barcelona contra Macaray y Plan Juvenil y yo esperaba que uno de esos dos equipos me llamaran. El último partido era con Barcelona y acababa la temporada. Entonces yo dije bueno termino de jugar con Barcelona y me voy a mi casa. Porque aparte estaba pasando muchos problemas económicos allá. Entonces dije me voy a mi casa y bueno. Entonces termina el partido y me voy al departamento y arreglando mis maletas y todo y me llaman. En ese entonces me llamó Nicolás Asensio. Entonces no contesté la llamada porque ya me quería ir. Y devuelvo la llamada y me contesta Nico y me dice que si quería ir a Barcelona. La verdad no dudé en ningún momento en decir no, sino que dije sí, ¿dónde tengo que firmar? Y me vino a Barcelona. Barcelona para mí representa todo porque me abrió las puertas. Me siento como en casa acá. Me siento muy contento de estar acá. No me arrepiento ni un segundo de haber estado acá. Mi objetivo individual es esforzarme mucho para ayudar a mis compañeros, ayudarnos uno a otro. Y grupal es que todo a final de la temporada nos estamos alegres de haber quedado campeón.